Hola que tal amigos de Zona Backlamp, bienvenidos a una emisión más de su programa prefiado de youtube, entrevistas musicales y mucho más, hoy me encuentro con el amigo de las tormentas, un fuerte aplauso para ustedes por favor, chicos y chicas porque hay una chica en la banda, porque este nombre, no me importa saber ahorita quien es el amigo de las tormentas sino porque este nombre muy peculiar, muy diferente, muy único también, porque este nombre chicos, el nombre es sacado de un álbum de los surfing bichos, el amigo de las tormentas surfing bichos, es una banda de donde, de españa, de españa, tienen una canción que se llama así, también tiene una canción, el álbum y una canción, y entonces les ocurrió, o sea al final de cuentas es un homenaje a esta banda, el nombre de la banda, ok muy bien chicos ahora lo entiendo, el amigo de las tormentas, perfecto, ahora si cuenten a la banda que tocan, que hacen, que les madres dan chicos. Somos una banda, por decir así, de rock alternativo, pero partimos de muchos géneros, no nos estancamos en uno, sino que si se nos ocurre una cosa, es tan bien y así, somos un surtido rico de galletas. Correcto, pero si dentro de un empaque bien marcado lo diría yo, es un surtido pero sin irse tan lejos y sin quedarse tan cerca, o sea no se van al pub evidentemente, ni se van a lo mejor a algo electrónico, o sea se quedan en el rock alternativo como menciona Bania, y dentro de esta mezcla hacen sus platillos, oye que metafóricos andamos hoy. Pero muy bien chicos, bueno ya te presentaste Bania, la bajista, si te presentas a este lado Manuel. Bueno, yo soy el baterista. Ok, y Brandon? Y yo soy Brandon el guitarrista. Un power trio aparte, la verdad que es difícil, siempre lo he dicho, es difícil tener un power trio para en vivo, para estudio como sea grabas más guitarras y doblas voces, pero para en vivo es difícil, la batería, el bajo y la guitarra deben de complementarse muy bien juntos, o sea al final de cuentas los tres están haciendo una banda como de cuatro o cinco integrantes, que suene así chicos. Grabaron aquí en la casa, Banda de Manestudio, cuenten de este disco chicos, en lo que lo agarro, lo voy abriendo, se los voy mostrando a la gente, cuenten de este disco por favor, que se llama El Mañana Nos Pertenece, muy bien a la cámara, y cuenten ustedes chicos de este disco, de esta producción. Bueno ya nos teníamos esa inquietud de querer hacer un disco, y pues yo no tenía a nadie, o sea al principio yo quería hacer mi grupo solo, pero pues yo no le había contemplado a mi hermana Bania, ni a Manuel, o sea a él ni lo conocía. Ustedes no son hermanos chicos, que es muy importante una hermandad aquí en la banda. La sesión antepasada me parece, o no recuerdo bien que sesión, ellos todos son hermanos, todos son familia, primos, o sea no hay ni uno que no sea familia, y vuelve acá una parte, tú Manuel eres el adoptado, pero bueno aquí hermanos la pregunta, la pregunta afecta el hecho de ser hermanos en la banda, les hice la misma a Silver Guns, en su caso no, en su caso fue totalmente a favor que fueran hermanos y fueran familia, pero en este caso que onda ¿no? porque sabemos que muchos hermanos se pelean de repente más de lo normal, entonces ¿cómo afecta aquí esta relación en la banda? Pues si nos peleamos y todo, lo normal, pero si fue más fácil porque como yo y Manny escuchamos la misma música entonces ya sabemos como que de dónde partir, bueno no siempre la misma música, pero tenemos gustos similares. Como que eso nos contempló para decir, tenemos esta idea, vamos a tratar de plasmarla, porque al principio si tú te vas con otra persona a lo mejor te dicen, tengo esta idea, tengo la otra, y es divagar un poco más, y con Brandon así como que, ah ya sé, por dónde vas, ah sí, y yo le decía ¿quién es esto? y él así me decía, sí, puede ser esto, o sea, como queréis, con Contraman. Estaban en el mismo canal ¿no chicos? o sea, al final son hermanos y saben lo que escuchan Manuel también, y Manuel también, si no, no hubiera estado en la banda ¿no? Bueno, más o menos. Manuel, ¿cómo van tus influencias? ¿no? porque los hermanos pues ya vemos que tienen las suyas juntos, pero las tuyas ¿cómo son Manuel? o sea, ¿están muy dispersas de las de ellas? Un poco, no, no mucho, hasta eso coincidimos en una que otra banda, pero sí, la mayoría de las bandas que ellos escuchan, no las conozco. O que tú vienes a darle esa parte como de la pimienta, que hace que te sepa diferente la canción a lo mejor ¿no? que no se oiga tan de la misma manera que lo harían ustedes todos los chicos. Me gusta de verdad su música chicos, algo totalmente diferente, letras explícitas bastante chicos, ya los que conocen la música del amigo de las tormentas lo sabrán, si lo están escuchando de fondo y ponen atención, pues ahí van a escuchar tantito y si no, ahorita vamos a decir dónde pueden escuchar más de su música para que se den cuenta de verdad, es una banda sin tapojo, sin miedo ¿no? una banda que viene a decir lo que tiene en la mente, lo que quiere hacer saber a la sociedad, al público que quiere escuchar su música y eso me gusta, es una banda con huevos yo le diría ¿no? que muchas veces ya las bandas de ahora lo disfrazan con sinónimos o con metáforas y el amigo de las tormentas no, el amigo de las tormentas viene y lo dice como es ¿no? O el hecho de que a veces utilizan letras que ya son predecibles, o sea si las utilizan en explícito pero ya sabes a dónde quieran. Sí, o sea ya sabes las groserías y aparte lo más cagado es que son explícitas pero no dicen muchas groserías ¿no? Las mismas que escuchas. Entonces ahí va lo curioso del amigo de las tormentas, chicos ¿qué les parece si nos vamos a escuchar la primera canción que se aventaron, cuál fue esta? Fue Quebrantado. Quebrantado chicos, vamos a escuchar esta rolota gente y regresamos con el amigo de las tormentas, un fuerte aplauso para él. Hola, nosotros somos el amigo de las tormentas y este es Quebrantado, estamos en Zona Backline. ¡Gracias! 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 Por más que lo intenté, no quisiste de aceptar toda la luz de mi enfermedad. Saber que fui el primero en romper por lo que alguna vez te amé Me hace sentir especial, imagíname Saber que fui el primero en romper por lo que alguna vez te amé Me hace sentir especial, más de una vez Este abismo tan singular, este infierno tan pasional No lo quiero abandonar, me hace especial Este abismo tan singular, paraíso bacanal No lo quiero abandonar, me hace especial Saber que fui el primero en romper por lo que alguna vez te amé Me hace sentir especial, más de una vez Saber que fui el primero en romper por lo que alguna vez te amé Me hace sentir especial, más de una vez No lo quiero abandonar, me hace sentir especial, más de una vez Bueno amigos, acabamos de escuchar esta rolota del amigo de las tormentas, otro fuerte aplauso por favor, quebrantados chicos, se aventaron otra canción que ya es clásico que se avienta en dos rolas aquí en zona backline, ¿cuál fue la segunda? La segunda canción fue Comercial. Comercial, así se llama, o sea, no tocaron, es un comercial de una marca que hicieron, chiste, mamón, ¿no? Muy bien, Comercial se llama esta rola, Brandon, esta rola gente, si la quieren ir a ver, si dicen dónde la escucho, ahí arriba de la cabecita de Brandon está saliendo una tarjetita, no es necesario que la apuntes, que de todos modos se va a ver en esta cámara. Va a aparecer el link para que vayan a darle click y vayan a reventarse este bonus musical, gente, Comercial se llama, si no apareció nada es porque se sube el día de mañana, es porque lo están viendo en día de estreno, ¿no? Se sube el día de mañana, viernes, y si apareció es porque ya lo estás viendo días, semanas después. Bueno, rolote también con mucho punch, aparte me sorprendieron, chavos, en estudio pues es muy diferente, no escuchas la banda completa y cuando mezclas pues al final estás maquillando cosas, ¿no? En vivo es donde en verdad se ve una banda y me gustó mucho como suenan, tan mucho punch, me hago fan de nuevo de Amigo de las Tormentes, de verdad, chicos. Bueno, pero saben que hay una dinámica, chicos, con el Amigo de las Tormentes, es una dinámica que tenía ya mucho tiempo que no la hacíamos, no es pesada, es muy tranquila, al contrario, no va a haber ningún castigo porque ya ando de buena, ¿no? Bueno, no quiere hacer sufrir a nadie, chicos, ni yo porque también me incluyo ahí de repente en los castigos. Entonces, chicos, la dinámica se llama temas, esta es una dinámica, no sé si han jugado caricaturas, que es temas y vas diciendo, por ejemplo, no, un ejemplo, vamos a hacerlo. Yo pongo un tema, marcas de amplificadores de guitarra y vamos a decir, cada uno tiene aproximadamente 3, 4 segundos para contestar, entonces va a ser zona backline contra el Amigo de las Tormentes, son 3 contra 1, es muy posible que pierda. Entonces va a tener como 3 vidas, ¿no? Si pierdo, lo hacemos de nuevo hasta que ya me ganen esas 3 veces. O sea, si no sabes hablar de eso, perdemos. Si no dices una marca, creo que vamos a hacerlo. Fender, vamos a este lado, Bania. Uno. Gibson. Uno. Epifone. Bien, esas son marcas de amplificadores, ¿producción? No. Epifone no. No. ¿Sombran, Gibson? Gibson no, Gibson no, no hay amplia. Ahí hay un error, ¿ya ven? Y si no te lo sabes o dices algo mal o interrumpes y dices, no, ese no, ya también, es punto menos, ¿vale? Entonces, chicos, yo con una vez sacando a los 3, gano. Ustedes me tienen que sacar a mí 3 veces para poder ganar, ¿vale? 2, se los dejo. Bueno, no 3, sin que te lo dices. Y me ganan, ¿no? Entonces, chicos, ¿quieren que ponga el primer tema yo? Sí. Ok, vamos a ver. Nombres de bandas mexicanas, de cualquier género, ¿no? Es muy difícil. Bueno, tal vez si no escuchan nada de México es más complicado, chicos. Pero bueno, empiezo yo y nos vamos hacia allá, ¿va? DLD. Uno. Los de Tamán. Uno. Maná. Bien. Uno. Molotón. Este, Café Tacuba. Uno. Dos. Quiero Club. Uno. El amigo de las tormentas. Bien. Uno. Un café Tacuba. Ya lo dije, Café Tacuba, Manuel. Acabo de dejar de cerrar tu producción. ¿Lo dije? Bien, Manuel, quédate aquí de todos modos. Tú ya nada más, ya no juegues. Ok. ¿Va? Pero pon un tema así tantito para acá, Manuel. Ahí estás, perfecto. ¿Qué tema pones, Manuel? Pueden ser marcas, pueden ser nombres de algo, pueden ser artistas de cualquier país, películas, videojuegos. Artistas ingleses. ¿Pero de qué? ¿Del cine? ¿De música? Música. Ok. Ok, muy bien. Ingleses, ¿verdad? Sí. Artistas entre los grupos. ¿También bandas? Bandas, sí. Ah, ok, perfecto. Ingleses, este... No sé, la verdad, desconozco si sea inglés o no. No, producción, ¿qué dice? Producción tiene la última palabra. No, no, no. Cipollín, ¿no? Sí, Zavacho, ¿no? No, es de... No, tú, tú. Ok, dejémoslo en duda, te lo pasamos, Vanya, te lo pasamos. Ricky Wilson. Ok, no lo conozco, voy a confiar en ti. En The Cheeks. Ok, ok. Ah, no, Manu, tú ya no lo conozco. Ok, este... Vamos a ver... Ingleses... Es que no le manejo mucho ahorita la música inglesa, gente. Entonces, yo creo que es mi primer vida perdida, chicos. Mi primer vida perdida. De todos modos, ustedes también cuéntenme a mí cuando te adivinan. Son tres, cuatro segundos, ¿vale, chicos? Ya, de todos modos, ya perdí. Ok, de primer vida. Vanya, ¿cuál es el tema? Porque yo ya puse el tema. A ver, este... Películas. ¿Eh? De... Tarantino. Ok, ¿vale? ¿Están? Sí. ¿Sí? Ok. Empeza tú, Vanya. Este... Jackie Brown. Ok. Pulp Fiction. Este... Kill Bill. Ok, este... Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh, los ocho! ¡Los ocho! ¡Ay, no! ¡Calpe! Estuviste a nada. Estuve a lo peor. Sí, ya lo peor. Lo peor, lo peor. Sí, ya lo peor. Ok, chicos, ya estoy a uno de ganar. Muy menos, ¿sí? Ok, chicos, ya estoy... Y como viene la tres, pues iba a decir, ay, próximamente las tres. Muy bien, chicos, este... Ya nada más queda uno en el equipo para que yo gane. Y a mí me quedan dos vidas, Brandon. Todo queda entre tú y yo, ¿ok? Ponte más, Brandon, por favor. No tan manchados, ¿no? Ahora artistas, pero de España. No tan manchados. Bien. Mira, artistas de España. Está complicado, está complicado. Empieza, Brandon. Surfing Beach. Andrés Suárez. Lagartija. Funambulista. Enrique Morente. Este... Ay, estuvieran a... Este, Porta. Los Suaves. Alex Subago. Alex Subago. David Bisbal. Este... Ay, estuvieron a parricada. Programa este, chicos. Los Suaves. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Larga de Van Gogh. Larga de Van Gogh. Él es mi ayudante, Larga de Van Gogh. Siniestro. Oye, Brandon. Te sabes, muchas bandas españolas. Este... Creo que... Creo que voy a perder... Este... Don Cantón. Miguel Costa. Miguel Mateos. Ya, ya tengo. Dos evangelistas. Miguel Bosé. David Bisbal. ¡Ya lo dije! ¡Brando! ¡Lo dije! Ganadores, bueno, no, Clay, chicos. Un fuerte aplauso. Gracias, por favor. Tenemos que decir que esta victoria es de Kevin y Mía. Kevin es una persona que trae detrás de cámaras porque me estuvo ayudando. Chicos, acomodémonos para que no nos hagamos tanto de aquí. Gracias por el tema del desmadre, chicos. De verdad, por favor, redes sociales, chicos, para que sepan dónde encontrar más de su música, eventos, toquines y todo esto. Y bueno, yo quisiera mandar un super saludo. Bueno, no te preocupes. Las redes sociales no importan. Primero el saludo y después sus redes sociales. ¿Es que es en serio? Eso es super saludo. No, pero sí, Bania, viéntatela. Un saludo a este Juan José Romero de Córdoba, España. ¿Es fan de la banda? No, él fue el que nos otorgó sus fotos para poder hacer nuestro álbum. Las que vienen en el disco, ¿no? O sea, las cuatro fotos que salen por todas las fotos. Son de Juan José Romero. Juan José Romero, un saludo que se aventó, por así decirlo, la fotografía del disco, ¿no? Sí, muchas gracias. En verdad estamos agradecidos a la Rosendo. Qué chido, qué chido, de verdad que haya como talento de otro país en este disco, no solo mexicano, ¿no? Y nuestro disco se va para España también. Ok, ¿van a mandarlo a España ahí? ¿Y este disquito? Ok. Me parece muy chingón, chicos. Qué chido que anden exportando la música mexicana a otros países. Pero ahora sí, redes sociales. Otro saludo, Bania, o ya fueron todos. Ahora sí, ahora sí. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, así el amigo de las tormentas. Ajá. Y ya muy pronto vamos a subir nuestras canciones a Spotify y algunas plataformas. A tiendas digitales, ¿no, chicos? Muy bien. En YoTube aún no nos encuentran porque, bueno, acaba de salir el disco y subirlo luego, luego, como que nos quedamos pobres. Ok, lo más importante, chicos, este disco. La gente dice, ¿cómo puede escuchar este disco, su música, hasta que se sube a tiendas digitales y en sus toquines, yo imagino? Sí. Por ahora, ¿hay un sencillo o algo así que esté sonando o todavía no estás mostrando nada de este disco? Aún no lo mostramos. Se mostró aquí lo primero, ¿no? Sí, exacto. En Sonava Client. Muy bien, chicos. Primicia, primicia también. De hecho, es como un estreno porque antes no nos llamábamos incluso así, el amigo de las tormentas. Sí, cambiaron de nombre, ¿no? Al grabar aquí con... Sí, de hecho, sí. Fue como su evolución, su cambio. Muy bien, entonces, lo pueden conseguir en sus toquines y también mandándoles un mensaje al Facebook. Imagino que se los pueden mandar o verse en algún lado y se los pueden vender el disco a la gente que los contacte, ¿no? Sí, también estamos en Instagram y pronto en Twitter. Ok, creo que ya estamos en Twitter. El amigo de las tormentas, chicos, de todos modos, todas sus redes estuvieron apareciendo acá abajo. Y si no, en la caja de descripción van a estar los links directos para que le vayan a dar click. Los lleve, le regalan un like, escuchen más de la música, de verdad. Aclarar, ¿no? Y ya lo vieron en los videos, los que se quedaron hasta el final. No es música para cualquier, chicos, ¿no? Sí es música para gente que le guste algo diferente. Open your mind. Exacto, exactamente, bueno, ya creo que esa era la palabra, ¿no? Para que a lo mejor si a ti te gusta algo más como, no sé, maná, pues no te vayas a buscar eso porque a lo mejor vas a decir, está horrible. Pero, pero hay música para todos, chicos, y de verdad a mí me gusta el género, que hay algo diferente y música con huevos, como lo dice. Y canciones de amor. Y canciones de amor también, de todo, ¿no? Un fuerte abrazo. Amigos, si tú tienes un proyecto igual, más loco todavía o más tranquilo, el género que quieras, puedes aparecer acá, solo manda un correo a sonovacline.com O un mensaje por facebook.com diagonal sonovacline y te contestamos de volada. También no se olviden visitar todas nuestras redes sociales que están en la caja de descripción. Suscribirse aquí al canal de YouTube para que les avise cada que subimos programas. Jueves y viernes se suben programas, gente, de repente hay íntimos, de repente hay especiales de aniversario que acaba de pasar hace como dos semanas. Ahí está apareciendo la tarjetita del comercial, tenía que hacerlo, ¿no? Cumplimos tres años, gente. Si quieren ir a ver ese video con los mejores momentos, pues denle clic ahí arriba de la tarjetita de la cabeza de Brandon también. Y se lo revientan. Chicos, todo el mundo que les da un chingo, un fuerte aplauso para el público. Gracias. Y gracias también, Julio, por habernos respetado. Aquí se aventaron su producción, ¿no? También ahí, chicos, el por locial también. Ahí si quieren producción, maquila, grabación y todo esto, pues aquí abajo en la caja de descripción también están sus redes sociales. Amigos, ahí estuvo la sesión de Zona Backline. Hasta la próxima.